Queridos amigos, Adviento es tiempo de esperanza. El Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla de reaccionar en esperanza ante el desafío del COVID que afecta especialmente a nuestra querida América Latina, a los más pobres, porque no solo daña la salud sino también el trabajo, las relaciones en la familia, la educación de los más chicos, la salud de los ancianos, su soledad. La reacción no basta con que sea humanamente fuerte o inteligente, descubrir la vacuna, restablecer el trabajo. Hay que reaccionar en esperanza, es decir, reaccionar desde esa virtud tan honda que el Espíritu Santo nos ha infundido en nuestro bautismo, la virtud de la esperanza, la más pequeñita de las virtudes, que lleva de la mano a la caridad y a la fe, como una hermanita pequeña. Reaccionar en esperanza quiere decir despertar de las ilusiones de que nos salvará la tecnología, la economía globalizada, el consumo. Nos hemos dado cuenta que esta tendencia del mundo actual, este paradigma tecnocrático y tecnoeconómico, salva siempre a los que tienen más, y a los pobres a veces les llega una limosna. Reaccionar en esperanza significa, si tomamos los escritos de nuestro querido Papa Francisco, reaccionar poniendo la fuerza en el cuidado del planeta, como hacen nuestras culturas latinoamericanas. Reaccionar desde la amistad social, que cuida especialmente y trata como hermanos a los más necesitados. Reaccionar desde el amor en la familia, de donde brota la alegría, la alegría en los niños, la alegría de cuidar a nuestros seres queridos. Reaccionar desde la alegría y el gozo de evangelizar. Eso es reaccionar en esperanza, reaccionar de que, sea que las cosas mejoren o sea que empeoren, Dios no nos suelta de su mano. Que este adviento nos lleve a esperar a ese niño Jesús, que confió su vida humana y divina en las manos de San José y de la Virgen, de los humildes pastores, de los reyes sabios y humildes también, y de la vida sencilla de su pueblo en Nazaret. Nuestro Dios espera en su pueblo. Nuestro pueblo espera en su Dios. Que tengan un lindo advierto.